En el futuro, en el jarro natural y ojo, porque Jesús la relook ha de su pobre En el futuro, en el jarro natural y ojo, porque Jesús la relook ha de su pobre En lacad de Dios, en lacad de Dios, en el ámbito natural y el ámbito natural y el acil, En el Took, en el Tác severeom bojo ha de su pobre Jesús Cristo, que lo perdió, y no dejamos otra neta. Él salta a los estrenos, y en ellalos de vos. Y calma la fecha está. Jesús Cristo, que lo perdió, y no dejamos otra neta. Él salta a los estrenos, y en ellalos de vos. Y calma la fecha está. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Por eso no se dejó, pero se dejó, y no dejó de ser mi lugar. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. La gloria de todos, ellos todos están en la paz, porque ya le ha recibido, con el dolor de Dios, con el dolor de Dios, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, con el dolor de Dios. Yo le alabaré, con el dolor de Dios. Solo a ti, mi Señor, solo a ti Con mi boca te quiero cantar Con mis manos te quiero servir Y siempre a mí, hermano del león Solo a ti, mi Señor, solo a ti Mi alma querida adotar Mi alma querida adotar Porque fuera de ti no hay más No hay nada que no sea Solo a ti, mi Señor, solo a ti Solo en tu presencia Yo puedo crecer La cabeza de tu amor Solo en tu presencia Yo puedo crecer O lo sé, si no hay más En tu presencia Y el Señor, si no hay más Y el Señor, con mis manos Y el Señor, a ti Para adorarte Y adorarte Y adoraré, Señor Al pensar que me has llamado Te adoraré, Señor Te adoraré Te adoraré, Señor Te adoraré Solo en tu presencia Yo puedo crecer La grandeza de tu amor Solo en tu presencia Yo puedo crecer Lo pequeño soy De grande en ti Al pensar Que me has llamado Para adorarte Te adoraré, Señor Al pensar que me has llamado Te adoraré, Señor Te adoraré Te adoraré, Señor Te adoraré, amén Amén, amén, amén Amén, amén Las promesas del Señor Son siete, amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Las promesas del Señor son siempre, amén, cuando veo tu palabra canto, amén, a la orden del Señor respondo, amén, amén. Amén, 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 y grita yo la quinto a tus pies, cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto, amén, amén. Ven y alabanza, de la armoja, amén, amén. Ven y alabanza, de la armoja, amén, amén. Ven y alabanza, de la armoja, amén. Ven y alabanza, de la armoja, amén. Ven y alabanza, de la armoja, amén.